Remodelación de la cancha del Estadio Municipal Seiveño Ahora la pregunta, ¿dónde va? Ah bueno, a eso también yo iba a preguntar ¿Qué tal que va a cocinar un lanchito? Me imagino que sí, porque ¿dónde va a jugar Victoria? Va contra la máquina, bueno ahí está ¡Pitó la máquina en el San Jorge, señores! No, todavía no ¿Qué tal que no lleven a jugar a otro lado? No, ahí va a jugar, ahí va a jugar ¿Qué tal que no lleven a jugar? Ya están las máquinas en el Estadio Seiveño ¿Qué le parece, por fin? Mira que la ciudad de la Seiva está abajo del nivel No, pues ahí está el mar, mírelo Ahí está arriba Bárbaro Qué bonita toma, ¿no? Dijo aquel Barbarucci Este es el Estadio Seiveño Sí, sí, sí Fíjate que este estadio Tiene una ubicación muy bonita Sí Está, mira que le gana al Morazán Sí, sí, claro Le gana al Morazán porque este está rodeado de gradería Sí, sí, sí El Morazán solo tiene tres Sí Tres con tres lados Es muy interesante, Osvald, por lo que se va a venir Ya con tres canchas híbridas Pasto sintético La de Juticalpe en cualquier momento Sí, pero ya con esta Te da de que las principales ciudades Pues ya van a estar Por ejemplo, este estadio Ya lo puede utilizar también para juegos importantes De la selección nacional Oye, es que supuestamente ya con estas canchas En ese estado ya Pueden solicitar un premundial sub-20 O un mundial sub-20 Correcto A nivel de Centroamérica Jugar un mundial sub-20 Sí, vemos que el sector de gradería Bien deteriorado Tendrán que van a remodelar Me imagino todo eso Así como ha quedado el general Francisco Morazán Pero la noticia es que ya se empezó Entonces, este El proyecto por parte de Condeport Pues va en marcha Va en marcha Deni Ahí está Tyson, mire Ahí está Tyson Sí, junto al comisionado Fíjate que yo le hice una entrevista a Tyson Sí Porque Tyson se lanzó de político Y le fue muy mal Y le fue muy mal Y yo no ganó No, no ganó Era por Chaparro Y le hice la pregunta De que Sobre Política, ¿no? Y entonces dice De eso no me hables Bueno, pero ahora ya lo ve Hoy está metido en política Sí, lo que pasa es que ese grupo Lo está formando Moncada Moncada Sí, sí, sí Está clava aquí Está clava aquí Ah, también Sí, sí Este Me escapa el nombre Sí, sí, sí Pero también un ex jugador Son personas Sí, sí, sí Se están rodeando de muchos jugadores Se están rodeando de muchos jugadores Yo creo que Primi también por ahí va No, y Tyson ¿Cómo va a caer atrás? Hombre, no, mira Que ahí está la torta Ahí está Tyson, ¿no? Ahí está Tyson Vaya, no es que no le gusta la política Miren el abrazado Pasa la llave, miren Ahora lo va a entrevistar a usted Sí, lo voy a entrevistar Y le voy a decir Porque voy a buscar su entrevista Donde me dice No, mejor hablemos de fútbol Mejor hablemos de fútbol Ahora va a querer hablar más de política Yo creo que en ese momento Se fue por Juan Orlando Ah, bueno, bueno Se fue por Juan Orlando Y le salió Hoy le va a ir bien Pero bueno Lo importante es que Se estén haciendo trabajos De este tipo En el estadio seisbeño Que ya sería la tercera cancha La primera fue el estadio Nacional Nacional El Morazán ahora Y en estos momentos El estadio de la Ceiba El cuarto sería Juticalpa El quinto Podría ser Tocoba Pero ya Moncada Especificó cómo En Tocoba Podrían empezar Hacer algunos trabajos Bueno, nos vamos Bueno, todavía quisiera